Y mire eso, debido a que el costo del tratamiento para cada paciente de COVID-19 en los servicios de salud es de alrededor de 500 mil pesos por persona. El secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, pidió apoyo económico al gobierno federal. Aunque aún no existe en déficit notorio en el estado en ese sentido, durante la rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el funcionario estatal consideró que debe existir una partida en específico destinada por la Federación para atender a pacientes de coronavirus. Quisiera solicitar a la Federación más apoyo económico. Necesitamos más recursos para atender a los pacientes con COVID. La salud es responsabilidad de todos, pero también del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, necesitamos una partida exclusiva para atender pacientes COVID.